El Ayuntamiento de Fresnillo te informa, un compromiso más cumplido. Reabrimos la circulación en el tiempo acordado de las calles Libertad, Puebla, Arteaga y parcialmente la circulación de la Avenida García Salinas, entre Paseo del Mineral y Calle Olivo y Reforma entre Sonora y Bocanegra. Más beneficios que marcan la diferencia. Ayuntamiento de Fresnillo.